El inventario de bicicletas estará limitado para la época de fin de año. La producción de este vehículo de dos ruedas depende de tres líneas de producción, los marcos, las piezas y repuestos que incluye cambios, frenos y envielados y los componentes que incluye las cañas, los pedales, los rines y las ruedas. Existen dos empresas a nivel mundial que fabrican en masa la segunda línea de producción. Shimano y SRAM tienen tiempos de entrega desde 250 días hasta 500 días. Esta era la dinámica normal del mercado. Sin embargo, el Año Nuevo Chino y las vacaciones se juntaron con las restricciones de la pandemia y hubo un congelamiento prolongado de la fabricación de estos elementos. Esto lo vamos a ver reflejado en escasez de bicicletas a nivel mundial. Si quiere ver cómo esto afecta los precios de los productos, lea la nota completa en www.larepublica.com.